Quiero que esta congregación esté preparada Porque Dios está haciendo magilados Dios está haciendo cosas muy grandes Y cuando vienen los milagros Vienen estas cosas Vienen conflictos Vienen argumentos Viene persecución Por eso muchos mejor de ellos dicen Que no haya milagros A veces hemos creído erróneamente Que habiendo milagros La gente va a creer en Jesucristo Pues no es así Y en toda la Biblia está probado que no es así Entonces para Jesús ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Para qué son? En el tiempo de Jesús Mateo 9.34 Dice que los fariseos decían Por el príncipe de los demonios Echa afuera a los demonios Otros decían Está quebrantando el día del sábado El día de reposo Porque en el día de reposo Jesús sanaba a los enfermos Y se colerizaban Los religiosos Porque Jesús hacía obras En el día que no se podía hacer obras Uno de los pasajes que a mí me llamó la atención mucho Cuando lo leí Que me dejó así como que ¡Wow! Where it led me surprised ¿Se acuerdan ustedes de Lázaro? You remember Lázaro El que había estado tres días muerto El hombre que había estado muerto Que ya el día Ya olía mal Jesús llegó tarde María y Marta Ahí estaban llorando Lázaro era un amigo de Jesús ¿Se acuerdan de esta historia? ¿Se acuerdan de esta historia? La historia de Rosa Jesús lloró Porque era emocionalmente humano 100% humano Pero Él dijo Muevan la piedra Muevan la piedra Y la movieron Y dice que con voz de autoridad Jesús hizo un milagro poderosísimo Lázaro He said Lázaro Ven fuera Lázaro salió Salió vendado Salió saltando Quizás Pero salió Dios hizo un milagro de resurrección Y todos podíamos pensar Que por ese gran milagro Todos se convirtieron Todo se convirtieron Pues no es así Cuando yo leí este pasaje Que les voy a dar Quizás les va a causar Admiración Porque si muchos venían Por ese gran milagro Venían a buscar a Jesús Juan capítulo 12 Versículo 9 Dice Gran multitud De los judíos Subieron Entonces Que Jesús Estaba allí Y vinieron No solamente Por causa de Jesús Sino también Para ver a Lázaro A quien había resucitado De los muertos Causa Curiosidad Cuando un milagro se hace Pero el versículo 10 Dice lo que dice Pero los principales Sacerdotes Acordaron Dar muerte También No solo a Jesús También a Lázaro Porque a causa de él Muchos de los judíos Se apartaban Y creían en Jesús No todos creían en Jesús No todos creían Pero muchos estaban creían Pero muchos estaban creían No many were converting Sin embargo Los que no creían Pero los que no creían Los religiosos Los que conocían más la Biblia Los que conocían más la Biblia Estaban enojadísimos De tal manera Que querían matar El milagro En such a way That they wanted To kill the miracle Y esta es una de las cosas Que usted tiene que saber Y esta es una de las cosas Que usted tiene que saber Que esta es obra De Satanás That this is a work of sin Matar el milagro To kill the miracle Matar las evidencias To kill the evidence Cuando usted Tiene un milagro When you have a miracle Y estoy hablando Del milagro más grande And I'm talking about The greatest miracle Que Dios A usted le transformó Su vida That the Lord God transformed Your life Y usted iba En un camino equivocado When you were walking On a crooked path Y usted iba Lleno de amargura You were filled With bitterness Y usted iba Lleno de tristeza Full of sadness Y de repente Todo cambió And all of a sudden Everything changed Dios rompió Las cadenas The Lord Broke your chains Chains of sin Quizás su familia Iba Al pique Perhaps your family Was going off A cliff Y Dios restauró Su familia And the Lord Restored your family El milagro más grande The greatest miracle Yo lo prediqué I preached it here Es el milagro Que Dios ha hecho Internamente Es el milagro That the Lord Has done In San Francisco How many Have experienced That the Lord Thank you Well that miracle Satanás quiere matar Satan wants to kill Satanás viene De diferentes formas Satan will come In different ways Satanás a veces Pensamos que Que es un Un este Un monstruo Con patas de gallo Sometimes we think That That Satan is Such a monster With chicken feet Chicken feet And big horns Y una cola And his tail Satanás no es así Satanás se presenta De muchas formas Satan Will come to you In different ways Very attractive ways Sometimes to men And as women And to the women And our Handsome men Jesús le dijo a Pedro me estropiezo hasta en uno de sus discípulos Satanás usó a uno de los discípulos para traicionar a Jesús la obra de Satanás se esconde en muchas formas y acuérdense que él usa nuestro oído para desanimar para que el milagro que Dios hizo se muera y vuelva la depresión a nosotros vuelva el desánimo la fe se pierde estos hombres andaban hambrientos por matar a Jesús y por matar a Lázaro these men were hungry to kill Jesus and to kill Lazarus y hacienda a Satanás como el león rojiente tratando de matar los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas pero Satanás es mentiroso es el padre de toda mentira yo por eso siempre les predico a quien le va a creer a Satanás que no derramó ni una gota de sangre por usted o a Jesucristo que dio su vida en el Calvario para darnos salvación y calvario